Presidente, el caso de La Vega va más de dos meses si un alcalde es el nombrado. Tengo entendido que en agosto el Partido Social Democrática disposizó una instancia al Pleno solicitando la realización de nuevas elecciones. Ya el Pleno de la Junta revisó ese caso, ¿qué han ponderado y qué tienen para decidir? En agosto, el Partido Social Democrática, a través de una instancia, solicitó al Pleno realizar lecciones extraordinarias de La Vega como ocasión de la renuncia del alcalde electo. El Pleno lo sometió a estudiar en esta instancia, no obstante, hace aproximadamente un mes, cuando tenía una fecha inrecisa. Decidimos otra instancia, en su paso, con ocasión de solicitar que sea reintegrada la policía alcaldesa en Rusia, ya que la renuncia se le dio a una presunta violencia política, en el ciudad contra ella. Ante dos instancias, siempre lo está estudiando, evaluando ambas, tomando la decisión de si funciona desde la instrucción del proceso, y abocarse, oportunamente, a decidir a ambas. En esa etapa, en conclusión, ¿están evaluando ambas solicitaciones? Ambas instancias, porque lo están pidiendo. ¿Y se va a fallar al unísono de uno o se va a fallar a la otra? Eso también lo atendiendo al mes, si funciona, si considera que hay méritos para la función, o si lo considera por semana. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias!